En la vida no hay nadie en su amor, siempre hay alguien más No hay que llorar, que la vida es un carnaval Que el más feliz viviente a todos, como yo no hay No hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las veras se van a dar la vida, como yo no hay ¡Ari! ¡Abre! 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 ¡Viva! 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 y el que ya no puede más ¡Vaya! y toda la gente buena ¡Vaya! 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 ¡Vaya llorando, no! ¡Suscríbete al canal!